Cuando en junio del año pasado el gobierno de Rodolfo Suárez propuso a Teresa Day para formar parte de la Suprema Corte de Justicia, se desató la polémica en medio de un gran escándalo porque desde la oposición se sostenía también de algunos estudios jurídicos específicos que Teresa Day no cumplía con algunos de los requisitos constitucionales para ser integrante de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 152 de la Constitución, aquel que decía bien que cualquier integrante de la Suprema Corte de Justicia o bien tiene que estar 10 años ejerciendo la profesión de abogado o al menos 8 como magistrado. Teresa Day no era magistrada y comenzó la polémica en su momento porque decía, bueno, siempre trabajó en el Estado, tuvo el empleo público, nunca ejerció la profesión en el ámbito privado. Hasta que finalmente en un día de junio del 2020, cuando el mismo Senado con los votos puramente del oficialismo le permitía la designación en el Senado a Teresa Day, entre gallos y media noche prácticamente se realizaba un acto de que nadie se enteraba en el cuarto piso de la Casa de Gobierno donde el gobernador, ahí vemos algunas imágenes, le tomaba juramento a Teresa Day. Finalmente la Corte, ¿cuál es la noticia del día de hoy? Que la Corte con un fallo dividido, como se esperaba, 4 a 3, dijo que finalmente Teresa Day cumplió con los requisitos porque para estar trabajando y cumpliendo con las funciones en el ámbito del Poder Judicial debió ser abogada. ¿Quiénes fueron los que votaron a favor de esta designación? Bueno, todo el ala oficialista, filorradical, Garay, Llorente, Valerio y también se sumó la conjueza Alejandra Orberi. En contra votaron Palermo, Adaro y Gómez. En definitiva, lo que hay que decir en torno a todo esto es que las grietas no siempre son alimentadas por la razón, sino más bien por la pasión. Y aquí hubo mucho de grieta ideológica en su momento, el oficialismo, el gobierno tenía en aquel momento varias opciones para cambiar su candidata, sin embargo siguió adelante con la designación de Teresa Day hasta que finalmente la Corte lo resolvió hace pocas horas en definitiva. Hubo un acuerdo, y con esto cierro, hubo un acuerdo más allá de la división en la votación. El acuerdo fue no dejar tanto tiempo más emparrillada a Teresa Day y resolverlo en estos días y finalmente se resolvió hoy en favor de la designación de Teresa Day.